A estas alturas de temporada el resumen que haría es Ya pase lo que pase, pase lo que pase, a mí me parece que va a ser Una temporada notable del Atlético de Madrid Si gana algún título será extraordinaria Una temporada regular del Real Madrid, salvo que gane la Champions Por lo cual sería una temporada también sobresaliente La Liga lo ve más difícil Y una temporada regular del Barça aún ganando la Liga Porque creo que sobre todo para el Madrid y el Barça lo que marca es la Champions Y creo que el Barcelona, los ocho goles de hoy Son consecuencia de la derrota en la eliminatoria contra el Atlético El Barcelona ha salido del túnel pegando un golpe encima de la mesa Porque al final lo que les escuece es que están fuera de la Copa de Europa Que era la competición en la que son los vigentes campeones Pero creo que uno de los tres va a perder un punto por ahí Seguramente fuera de casa Podría ser el Barcelona en Sevilla contra el Betis El Madrid en Vallecas O en San Sebastián No sé, por ahí va a andar Y el Atlético de Madrid pues lo mismo